Somos el corazón de la Argentina. Para nosotros, hablar de inclusión es hablar de nuestra identidad y garantizamos el acceso a la salud, trabajando en conjunto con organizaciones del tercer sector. Acompañamos e informamos a las personas trans en trámites de identidad e impulsamos un espacio público de debate para las políticas relacionadas a la diversidad. Queremos una sociedad más igualitaria, equitativa y solidaria, Hoy, más que nunca, sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Juntos salimos adelante. Córdoba Capital. Todas las oportunidades. Un solo destino.